Ok, nos dice su nombre, el instrumento que toca o lo que hace en la agrupación y cómo se siente con sus compañeros. Hola, claro, sí, mi nombre es Ezequiel Benítez, soy voz y animación de los Armados de la Sierra y pues estoy muy contento de estar en esta agrupación y gracias a ti Félix, gracias a Televisa y por allá a toda la gente que nos está viendo, claro, un saludo especialmente para toda mi gente mexicana, gente de Centroamérica también y pues estamos aquí ofreciéndoles nuestra música, lo que es un estilo cierreño y esperemos el apoyo de toda la gente, acuérdense que cuando escuchen Armados de la Sierra váyanse porque ahí estamos con todo lo que es el orgullo hispano, con nuestra música, nuestros requintos, música romántica, corridos y pues estamos bien contentos aquí con los compañeros como Chevo, Abel, Ezequiel y Jesús Jaime también, claro, somos una agrupación, como hermanos nos llevamos y queremos cosechar muchos éxitos en toda nuestra carrera, gracias.